amigos como están bienvenidos estamos reaccionando a dragon ball z en último capítulo que vemos que goku tiene cinco minutos para matar a freezer recoger a todo el mundo pero en la nave y salir de la tierra porque va a destruir la mecuse y ya hable mucho vamos a ver el capítulo se puso buena esta pelea yuju a ver qué buena sanja hizo por ahí sale ahora tiene el pelo como más colorado ya no vamos a ver y mientras tanto gohan no importa lo que suceda en este planeta yo seguiré con vida como que yo creo que no que estuviera ya ya no estuviera en peligro va a ser monstruoso increíble su ki y su cuerpo se van perfeccionando ¿por qué no le tiró un Kame Kame Hai bien bravo? si si es un monstruo peor le da los ojos de loco como que ese es el 100% de su poder ya no es aquel enano y pues ahora piensa esa atmósfera alrededor que será será como el kit como la energía que tiene hay Goku la estamos viendo fea que esperas Goku gracias Kaiosama por decir lo que yo pensé también no me escuchas Goku le está dando mucho chance y son 5 minutos atácalo es tu oportunidad aprovecha mientras Freezer continúa reuniendo todos sus poderes oye Goku acaso no me estás escuchando no te hagas el sordo es ahora un lucha te estoy escuchando que hay un saman está esperando a que llegue el 100% para pelear con él al 100% puede ser que esta oportunidad no vuelva a presentarse y por eso quiero ver el máximo poder del individuo más fuerte del universo pero que dices Goku estás completamente seguro de lo que acabas de decir no oye como se está haciendo yo solo quiero pelear con Freezer pero se cree que es un juego es un juego pero que tonterías se están haciendo esto no es un juego Goku es alto esperemos lo que sea para matarlo eso dolió amigos no creí que me lo recordaran que maten a estos desgraciados es cierto a mi mejor a mi hijo si pero no hubieras esperado a que Freezer obtuviera el máximo poder además que pasará con ayer se cayó Sama a ellos no les pasará nada malo Goku siendo Saiyajin puede convertirse en Usuru y elevar el poder sería un mono macho ¿dónde están? Bulma no puedo encontrarte no quiero morir en un lugar tan feo como este todo se está cayendo oh la salvó oh la salvó ¿y dónde están esos perezosos de Krillin y Goku? te lo contaré después Bulma ahora debemos apresurarnos ¿qué? ¿a dónde vamos con tanta prisa? a la tierra vamos a la nave espacial de Goku ¿por qué regresaremos? ay qué alegría ay pero si ellos se van y se destruye el planeta como se dijo con la tierra no hay chance de volverse pero más bien que se venga Mick ya hay dos razones por las cuales el monitor no puede recibir las imágenes la primera es porque la nave espacial desaparece hablando con la voz de Kaiosama destruir el planeta parece ser que no me conseguí está a punto de ser destruido eso significa que lo mismo pasará con Goku, Gohan y Bulma y no pasó nada la hija está ahí a punto de destruirse y 94% para que así no tengas ningún arrepentimiento como guerrero por Krillin desgraciado ya que si no hubiera sido así Namekusei estaría destruido ese sujeto ya no es Goku es el guerrero que despertó por la ira listo 100% ya que si quien es ese pero ya que es Goku listo todos es un tonto boom boom ¡Vale! 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 ¡Leguocu! 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 ¡Estoy bien! ¿Pero qué? ¡Imposible! No puedo seguir sus movimientos. Son muy veloces para pelear. Y sigue. ¡Leguocu! ¿El fríeser? ¿No está? ¡Pong! ¡Llegó la ardilla a la que te pega con la rodilla! ¡Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele suéltame maldito no vas a poder conmigo vamos a empates buena toma bueno que una imagen y ahora ahora que se soltaron de las manos y yo les decía cantar tiempo al de chayano esto fue sólo el movimiento para después darte el ataque sería una pena que éste fuera tu máximo poder en tocar a perra les gusta muy poco para llegar al vídeo de tiempo bueno amigos 100% está freezer pero no gusta con sangre en el ojo por lo de krillin como ustedes saben yo soy team krillin fue una muerte que dolió volvió a tocar las fibras de mi ser ver esas imágenes pero aguantamos ojalá que estos cinco minutos para que termine lo de la mecuse y duró por lo menos bastantes peleas bastantes capítulos como cuando goku dice que ya va llegando a algún lugar 10 15 20 capítulos y nada que llega algo algo así que sea esta pelea porque estaba muy buena muy pareja y todo como termina el capítulo diciéndole es una pena que ese es el 100% vamos a ganar esa la muerte krillin así que esperen el siguiente capítulo nos vemos